Y por si acaso, alguien pretendía hacerte daño Diciéndote que te he olvidado, no lo sigas pensando Y por si acaso, alguna vez lo has creído Estar tan solo y perdido Es vivir en el centro del fin del universo Es cantarle a nadie, sale siempre culpable Una nube encima, que me sigue y me hostiga Que me huyan tus besos, olvidarme del sexo Es morirme mañana, por si acaso hoy me extrañas Por si acaso hoy me extrañas Y por si acaso, alguien te dice que ya tengo Otra persona a quien quiero No lo sigas creyendo Y si me escuchas Si todavía tienes dudas Pon esos ojos en los míos Y sabrás de repente, lo que soy sin tenerte Es cantarle a nadie, sale siempre culpable Una nube encima, que me sigue y me hostiga Que me huyan tus besos, olvidarme del sexo Es morirme mañana Y verme ser Tan diferente Y tu ser Igual sin mí Tratando de olvidarme Estar tan solo y perdido Es vivir en el centro del fin del universo Es cantarle a nadie, salir siempre culpable Una nube encima, que me sigue y me hostiga Que me huyan tus besos, olvidarme del sexo Es morirme mañana, por si acaso hoy me extrañas Por si acaso hoy me extrañas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!